El tema salud de Pelé está en este momento siendo una de las principales noticias ya que el astro del fútbol brasileño, leyenda del fútbol internacional, fue sometido a una intervención quirúrgica, le extrajeron un tumor del colon el sábado pasado y ahora está en un proceso de evolución para recuperarse de este problema de salud. No se dio a conocer si el rey del fútbol aún está en la UCI ni tampoco si el tumor era maligno o benigno. El último boletín médico que decía que la operación de extracción del colon derecho fue exitosa es de lunes, aunque él haya dicho a través de sus redes sociales que está bien, cualquier hospitalización genera atención. Edson Arantes de Nascimento ya tiene 80 años y enfrentó varios procedimientos quirúrgicos en los últimos años. Por otro lado, el cáncer en esta región del intestino grueso es muy común. Solamente el de pulmón y el de próstata tienen más incidencias en hombres. En la operación se extirpa no solo la región de la lesión con margen de seguridad en ambos lados, sino también los ganglios, a fin de que el tumor no avance para otros órganos. El hecho de que Pelé ya no tiene un riñón no le preocupa a este oncólogo. Según el doctor Fernando Maluf, la cirugía sí puede ser hecha en los que tienen un riñón único y el paciente tiene gran posibilidad de recuperación total si es realizada en la fase inicial del proceso.